Bienvenidos a otro indie game, saludos a Diego creo que se llamaba, recién nos pusimos a ver los comentarios no está creo que era Diego si no me equivoco, que me pido saludos pero en el de Resident Evil no aparece nada porque estaba grabado desde hace como una semana más o menos, este juego es como así, entra y vemos bien, es como, lo único que vimos es que es como una trinchera de la segunda, primera, primera guerra mundial fin de él le encuentra la escalera y como se ve como el limbo hay que jugar wow, se cansa muy rápido, que militar de miércoles eso pasa cuando no contratan gente adecuada, no contrataban a nadie, era la gente que vivía en las casas wow, que fue eso? algo que se movía no, si, claro, yo lo puse en inglés, mira arriba el dinosaurio si si, eso estaba en alemán wow, es como esos muñequitos que vos tocas y hace ruido jo 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 no no, no, pero... No, pero... ¿Qué carajo es eso? ¿Qué tiene que ver un dinosaurio en la época de la Primera Guerra Mundial? No sé, pero me cagué asustando Si me dijera que hay fantasmas de militares caídos, está bien Un indie game así, está bien Un dinosaurio A Dinosaur Para ella no, entonces Uy, quedá acá Eso, o sea, eso tiene que pasar Hasta acá, digamos, es la... Ah, era así ¿Le sacaste una mano? ¿Viste la mano? Guay In the face al bicho Ahí no debe verlo, no, está Es pa'l frente Bicho de mierda Guau Hay muchos cadáveres Suena tan... tan... Ah... Un pie Ese se cortó en el MP3 Contra un dinosaurio rex Creo que hay más de uno ¡Oh! ¡Oh! ¡Hijos de fruta! Ey, ¿viste eso? No Repitió la acción dos veces Estos juegos buggeados Juegos de mierda No, y eso que está... No, esto también está en... Yo lo puse en inglés Y si no estuviera en alemán De todos modos No se puede leer esa cochinada No se entiende nada Bueno, la historia es esta Los dinosaurios Están por culpa de Umbrella Punto No me llevo el pie Es todo... Así funciona la vida Vos ponés Umbrella ¿Vos dejás de entrarlo a la guerra? ¿Luisa? ¿O el genio? No, de Luisa venís No sé qué ¡Yak! ¡No, Gasma! ¡Gasma! ¡Puta la Gasma! No, es que está la hueá O sea, aparte... Aparte todo Hay dinosaurios Hay gas podrido Gas podrido Gas podrido no creo ¡Uy! ¡Dejá de bailar! Epilepsio baila Dale a tu cuerpo, alegría ¿Qué es eso, chaval? ¿No tiene esas luces, viste, en las discas? ¡Dale, man! ¿Qué es eso? ¿Tenés frío? ¿O se te quedó algo? ¿Estás buscando la llave en alguno de tus bolsillos? Eso tiene que ser un fallo No, el tipo se quiere ser famoso Déjame hablar Solo quería ser famoso Eso normal Vamos a tener que ir a Luisa De vuelta a Luisa Para colmo O sea, ¿qué es esto? ¿Una calle? ¿Una avenida? ¿Una ciudad? A borrar Es que le ponen nombre Porque uno se pierde, viste Lo hablás en Luisa Y vas a ir al campo de batalla Más o menos Y eso todavía no entiendo para qué sirve Hay mucho ruido acá Sí, en cualquier momento Un jump scare Again Van dos Oh, mira los brazos de lenda Nos van a dar un palo Borra ¿Diste la vuelta? No me jodas Entonces acá está el cartón entre Luisa Y Es re tenso esta cosa ¿Qué agarra ahí? No sé Ustedes están variándose y todo eso Y nosotros estamos enfrentándonos a un dinosaurio ¿Eso es un toro? De metal No, parece un toro de metal O sea, mientras está la guerra Nosotros como imbéciles Estamos atrapados A nuestro propio bunker Con gas Es trinchera En nuestra propia trinchera Con gas Y con dinosaurio De hace un millón de años Bueno, nosotros nos quedamos en tiempo Pero no lo pueden hacer así con Ariel Ariel 12 Para que se lea No, es letra Para que conme en Dutch Ah, dame la gas mag La No, se ve un pedo con la gas mag Llegó la pata ahí Los miércoles Ya se la tiré Como mete el pollo, men Como mete el pie La bota entera A ver como ando sin pie ahora O sea, hay uno solo Si no lo hubiésemos topado con más Lo viste, lo viste, yo lo vi Joder, miércoles este ¿Quién lo hizo? Oh, me asustaste para colmo con eso No, no, no quiero ver más No quiero escuchar más Joder, miércoles ¿Qué es lo que estoy agarrando? Balas, creo No, balas Aparecen bengalas ¿Dónde está el gas? ¿No está en Wilhelm? Sí, pero para Dame un pedazo de tu perro Oh, bicho de miércoles Miércoles No, son dos Puta la güea Puta la familia de la güea Como todo No sé para qué se ven las bengalas Está dando vuelta de nuevo acá Tienes que ir a Wilhelm Ya sé Es Wilhelm Oh, como sea What the va Ay, soy yo, bicho Por la espalda, no Esta por la espalda ¿Qué juego miércoles este? No, me está pegando el gas El bicho se me tira por acá Escapa Creo que se sigue No me jodas Avanzamos mucho ¿Qué juego es este? Está en alemán Alemán es de miércoles ¿Qué estaban pensando? ¿Ustedes perdieron la guerra por culpa de eso? Tenían en la trinchera un dinosaurio, ¿cierto? Yo sabía Claro, es normal A vos nunca te pasa No Ok A mí me llenaron de dinosaurio las trincheras y por eso perdí la guerra ¿Cómo mentira este juego? ¿Para cómo los Jamscares son lo peor? ¡No! ¡Bicho de mierda! ¿Para cómo en qué se va a quedar con la... Luisa ¿Para cómo un bicho ese qué se va a quedar con...? ¿Qué se va a quedar con una manito? ¿Va a decir tengo ahí carne fresca? No, ¿para qué me persigue si está lleno de cuerpos a todos lados? Me gusta la carne fresca, es como un zombie ¿Se puede comer un cuerpo o no? No, pero... Se podrían comer entre ellos Vamos a encontrar el tipo bailando breakfast en el nuevo Estamos intentando... Wilhelm está el gas Y Luisa... Sí, está bien Está al lado del gas Claudia Vamos a Claudia Che, pará ¿Quién le pone nombre de gente ahora? Vamos al vicio Vamos a hacer... ¿Qué le pone a mano? ¿Qué tefajas? No me gustó eso Vamos a Claudia Ay, sodas No me gusta este juego No me gusta este juego No me gusta Bueno, no sé A mí se me ocurrió Sí, a mí se me ocurrió Pero bueno Me está jodiendo Yo tengo... Tiene ojo en el cul... ¿Es como hago esto? Bunker Bunker ¡Sí! Qué hermosa música en esa época ¿En qué año fue la Segunda Guerra Mundial? De 1914 a 1916 o 1918 No, también 1918 Por eso en una sola larga A ver Estamos en Claudia en el Bunker Sí Tenemos que ir a... A... Gepar Ahí está la Litter Ahí hay gas Sí Ahí... ¿Dónde está la máscara? O sea... ¿Dónde estaba ahí? Wilgemina es donde está el gas ¿La Wilgemina? Bueno, estamos en Claudia Bueno, yo amo Bicho de mierda Porque lo único que hace Es pasarse por acá ¿Me enfrentamos? Matalo B... Me importó un A, ¿cierto? Algo creo que me quedé sin bar Te arraste ¡Ey! ¿Cómo me pegás? Se retragó para ver cómo se removió el bicho Es que miralo, miralo Es de Minecraft Se levantó el bicho Y hizo así como que abrió la boca Y después se quedó quieto Y sigue ¡Para! Bueno No, no Lo dejaste sin miembros al tipo No, ya Por... Che ¡Aguanta el Bunker! ¡Me está hartando ese! Pau, dame un miembro de tu cuerpo ¿Cómo puede ser que te moriste, chaval? Pau, yo soy el único con rifle en todo esto Murió con hambre, men Murió de hambre acá Pero usa la bayoneta Carajo No tengo los controles de esto No ¿No puede ver las opciones? Ah, no Si toca escapa y se sal Creo O sea, tenés que encontrar la máscara, digamos Me pegó con la espalda, ¿no? Ya está acá, ¿eh? Sí, guardé Sí, a... Sí, tomate, dale Pero la puta Espero que hayan disfrutado del juego O por lo menos sabés que en Claudia está el Bunker La primera es que ir a Claudia, muy bien Y aprender a usar el rifle, ¿no? Tendrías que hacer una captura de pantalla del coso Yo lo podría dibujar Si tuviese un celular con cámara Nuestro celular es un rechoto O sea, para nosotros no existe WhatsApp Jamás existió Bueno, tampoco es que me interese tener WhatsApp Pero no tiene internet No tiene, no tiene nada Nuestro celular no tiene ni cámara O sea, imagínense eso Bueno, tenemos una cámara Toma, hit Ah, fucking putsch Fíjate, se cayó la mano y no le gustó Claudia Ah, Claudia Yo todavía no entiendo Pero es como que después de verlo Es, es Es un dinosaurio robótico Es que está inventado por ejércitos E, 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 U Para salvar el plan E, 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 U Es que son dos E Claudia No, esto no es Claudia Carajo Era, no sé qué Che, estoy buscando a Claudia Ah, bueno, es por allá Claudia no está Claudia se fue El dinosaurio El dinosaurio se llama Claudia Ahí está La música chota me dio Dame, es mío, eh No, es para irse a las balas, please Es que yo creo que las buce bien Yo le apunté Pero a una no le diste Ok, aprendamos algo de alemán ¿Qué es Wesselfront? ¿Murallón? Mmm, puede ser ¿Qué es gas? Mmm, puede ser, eh, gas Ah, 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 ah Ok, ya está Ahora entiendo todo Y later Bueno, hay que salir por donde estaba el bicho Y seguir por la izquierda Siempre está el bicho patrullando ahí Demasi Shoot, shoot No, no le agarres No, no tengo más balas Ahora sí no tenés más balas No, no es la primera vez que haces eso Es que no tiene indicador de balas por ningún lado No, pero yo te dije Tenés tres balas ¿Voy se hace dos? La, la, no Tiraste Hay uno adentro del coso Porque vos tiraste dos la otra vez Y la otra le pegaste a la pared Yo creo que con los tres lo matás al bicho Puta Acá está el tipo bailando Eh, eso yo no creo que sea normal ¿Cómo que no? ¿Vos no ves gente bailando en la trinchera? ¿Para qué están hechas entonces? ¿Gonas? Dice ¿Para qué vas a un disco? No, no, no Luisa Vení Luigi Digo Luisa Está re cerca el bicho Lo tengo voliéndome el culo El trasero ¿Para qué tiene bayoneta esta bosta si no la usa? Equipá la bayoneta Bien Equipala Que juego de miércoles este ¿Qué vas a hacerlo? ¿Vas a terminar o qué? Buena pregunta Yo vi un video en que lo hacían de una, loco Si, es que los videos es todo mentira, loco No lo sé Por eso nosotros no hacemos gameplay Porque es todo mentira No, por eso no hacemos juego de otro Porque nunca lo haríamos Siempre se ríe algo Es como si fuera Es como si fuera eso ¿Cómo se llama eso? ¿Payasito? Sí Oléme la bota Olémelas Aguante Claudia Chun 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 Juego de miércoles Miércoles domingo ¿Dónde está la más cara de gas? No importa ¿La suda? No Para, para, sí De vuelta El bicho siempre está ahí Por alguna extraña razón Le gusta mucho Cubrir ese Ese lado Es un camper Es un maldito camper Es un maldito camper What the shit camper No Campers Le he dicho las tres balas Estaba vivo Me le importa Sí, tenía uno atrás y uno adelante Fin del header Este juego no es cheat Muy bien Muy bien, es así Llegan a la escalera El tipo sube Y le pegan un tiro en la cabeza Y listo Es así también el juego Gracias por haber visto Nos vemos en el próximo video Espero que les haya gustado No No Puede ser Dame diez minutos más Que esto te lo resuelve De alguna forma Bueno, yo aumentas tanto Ah, sí Eh, no Bicho, ese No es mi culpa Que en este juego Hace campers Por lo menos Yo no me asusto Más al dinosaurio Al menos que te venga De frente Así Si vos girás Y estabas ahí de frente Ok Claudio o Bunker Acá O el Bunker de Claudio El Bunker Es decir El tipo que estaba muerto Ahí era Claudio Ah, sí Porque es un nombre La que canta es Claudio No Es un nombre muy masculino Sí Por eso Este Este era Claudio Ey, no tiene Ah No tiene una máscara de gas Chavo Volvamos a esto La máscara de gas Está en Borr Borrante Cerca de Luisa Uy, Dios Mira, yo me estoy Para dormir Borrante No, mira la hueá Que hay que hacer ¿Qué te crees Que iba a ser un juego fácil? Que iba a ser un juego Por lo menos Así Bien, viste Normal Normal Obviamente no lo es Este está Ah, está Pude salir Creo que me pasé borrante Buu ¿Cómo le pasa la canción? ¿A qué le pasa la canción? Bicho de mierdas No, otra vez en Claudia Esto se me ha vuelto en círculo Anker Luisa y Werdue Un curioso que Mientras todos estén en guerra pasa esto, ¿no? Muy extraño, muy deforme Luisa, Claudia Gas Gas Vamos pa' Luisa Está muy silencioso No digas eso No tenías que decir eso Es que Seguramente Va a estar Dinosaurio Camper En alguna parte Dinosaurio duro Oh No, acá está el que baila Ya vos no querés dar una solución En vez de ser el único imbécil Que bailas ¿Por qué no podías ser un muerto cualquiera? No, tenías que ser famoso Y hacer un video viral por internet Que es así la historia de Luisa Ajá, ok Y ahora está sentenciado a bailar por toda la eternidad Güeya 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 Ay, más puta la güeya Está cerca Atrás Atrás Ah, no De acá Pero como con esto no escucho, no veo No sé si le viste Sí, eso es el movimiento ideal Corre, 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 corre Sobre ahí Ay, zombie No Escalera Oh ¿Qué es eso? ¿Por qué Dinosaurio? Gente colgada Eso no No El final es el que te morías Yo te dije Qué música horrible O sea, eso pasó en la Primera Guerra Mundial Solo que nadie lo supo porque Porque nadie estuvo ahí Porque todos lo ocultaron En, 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 así Cara, ¿cómo sabes que eso no pasó? Si vos no estuviste ahí Porque así son las cosas No, bueno, no pasó Voy a escribir con un trabajo de historia Que pasó eso Ahora hay que contarse esa canción Megar con todo Guarda con el micrófono Lo menos es que No ves que hay que cambiarlo Porque andan para el AS What the fuck? Bueno Lo cerré Sos tan yuppie, man Bueno, el juego es Der Un de... Un de... Un mercante Criegue Así, ponelo, no Ponelo así abajo Cuando pongan nuestras caras Porque cerraste el juego Bueno, sí Así aquí Bien Bueno, espero que les haya gustado Ya ven cómo va a ser este juego No lo jueguen No, por favor Es una shit En todo caso Dejales así el nombre acá Así Abajo Ahí está Es ahí Ahí está Y hacer Para cualquier masoquista Que lo quiera jugar Y espero Espero verlos en el próximo video De... Qué sé yo Qué vamos a hacer De algo De algo Chao